En Manta persiste la escasez de agua desde hace más de 15 días. Aunque hay sectores que ya han recuperado la fluidez de líquido vital, otros barrios reclaman. En el sector Royal, los vecinos ya no pueden más. Aquí se observan los tanques afuera de las casas en espera de ayuda. Porque no es posible que en otros barrios hay... Mira, anoche llegó, o de madrugada, pero solamente vino un poquitito, ya no hay agua. ¿Qué empieza? Aquí, como que en el sector no hay agua. Hemos comprado tanquero y tanquero y tanquero. Hay que esperar el diosito de un monte de agua. Con esa agua estamos viviendo, nada más. La empresa de agua informó que desde el martes 28 se iniciaron los estudios para evaluar nuevas fuentes de abastecimiento y alternativas de tratabilidad de agua. El alcalde Agustín Intriago ha dicho que una de las alternativas es una planta desalinizadora. De salinización, de salinización, hay que mirar el mar. Pero el concejal electo, Víctor Chiriboga, dice que esta propuesta se aleja de la realidad de Manta, porque los costos de operación serían altos y la ciudadanía pagaría más. Algo que me parece absurdo, algo que me parece equivocado, algo que no está para nada dentro de lo técnico, y más que nada lo económico para la ciudad. Una planta desalinizadora de agua sería un crimen, sería endeudar a la ciudad, sería un elefante blanco, porque a la larga los costos de operación, de mantenimiento, son demasiado altos. Los costos de potabilizar el agua salada, el agua de mar, son también demasiado altos. Son algo que en realidad no entendemos por qué. Pienso que ha tenido un mal asesoramiento. José Espinoza, exgerente de la empresa de agua, dice que el tema de desalinización está incluido en el plan maestro del año 1998 y sí es factible. Asegura que este tema se ha tratado en muchas ocasiones en la PAN, pero que siempre se analiza costos y beneficios, que allí hay que ver también la realidad de Manta. Uno tiene que analizar qué pasos hay que hacer antes, o qué actividades se tiene que hacer antes de tomar una decisión como esta, que es una decisión importante para la ciudad, porque el costo por metro cúbico de agua desalinizada es bastante mayor a un metro cúbico cuando uno potabiliza agua dulce. O sea, hay quienes hablan de un dólar 30, un dólar 40, un dólar 50. La desalinización es captar agua de mar y tratarla para ser la acta para el consumo humano. Por ello, los costos serían más altos. Actualmente, el metro cúbico de agua en Manta está desde los 40 centavos para el sector domiciliario hasta un dólar 80 para el sector industrial.